Bueno, hola gente, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy, pero muy, pero muy bien. En el día de hoy, como ya podrán estar notando en el título de abajo, les traigo esta idea que se me ocurrió mirando otros videos. Así que nada, eso. Y quiero decirles que me levanté súper tarde para hacer el video este, el día anterior a este día, o sea, ayer. Porque esto lo voy a subir hoy mismo, o sea, hoy lunes. Lo hice ayer, domingo. Y bueno, nada, yo voy a contar un poquito. El sábado salí, o sea, salí con mis amigas y mis amigos. Y nada, volví súper tarde. Y nada, a la madrugada llovió. Y ya se me fueron las ganas de hacer todo porque dije, mañana va a estar lloviendo, va a ser frío. Bueno, no tanto frío, pero odio cuando llueve, no me gusta hacer nada, creo que a nadie le gusta hacer nada. Y bueno, cosa que yo dije, bueno, si me levanto lo hago y si no, perdónenme, lo hago al día siguiente. Porque estaba lloviendo y yo no tenía ganas. La cosa que me levanté a las 5 de la tarde. La cosa que ustedes van a decidir lo que yo voy a hacer día a día en mis encuestas de Instagram. O sea, yo en Instagram puse una encuesta con dos opciones. O sea, te iban a elegir entre una cosa o la otra. Y al final la que tenía más votos, yo tenía que hacer esa idea. Espero que me entiendan. Bueno, creo que sí, es muy fácil entender el problema. Voy a empezar con la primera encuesta. Voy a poner la encuesta por acá. Yo voy a hacer desaparecer. Voy a poner la encuesta, la que ganó. Y el pequeño video haciendo lo que tenía que hacer, lo que sea, lo que ganó. Espero que me hayan entendido. Y así sucesivamente con todos los videos. Voy a poner la encuesta. La siguiente encuesta. No hacemos promoción. No me gusta. Una tostada. Una tostada. No me gusta. No. La encuesta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora pasamos a la tercera encuesta. Y ahora pasamos a la tercera encuesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Que me lleguen a cenar Ah, 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 papá Papá, rapea Como el culo No, pará, pa' todo tomar Bueno, y ahora vamos a pasar A la siguiente encuesta, que es la número 4 Juan, come la salud Bueno, ahí, pero pongo más Ganó el asado A ver, lo veo Menos mal que ganó esto Porque ni gana el cocinar Creo que está Tres ricos doritos después Tres ricos doritos Tres ricos doritos después Bueno, aquí está el outfit Ahí, la remarita Descansa Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado y si es así No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita Compartirlo con tus amigos Etcétera Y espero que les guste mucho Todos los videos que estoy haciendo Y también quiero mencionarles que me descargué Twitch Antes ayer hice un directo Ahí en Twitch De verdad no entendía mucho Mi hermano me ayudó un poquito Como siempre Y nada, estuve un rato ahí Tuve dos horas En un vivo de Twitch Así que Pero no Creo que no se quedó guardado Pero no sé Creo que sí Mi hermano dijo que ustedes lo pueden ver Pero yo no O sea, no sé Porque Y nada Quiero decirle que hice un directo ahí Por si quieren ir a verlo Y un directo en YouTube acá Bueno, dos directos voy en YouTube Así que nada Eso Vayan a verlo Denle like Denle su apoyo Y nada Nos vemos en el próximo video Que va a ser el sábado Y va a estar muy Pero muy Bueno Bueno Eso sí lo puedo hacer Y si no llueve mañana No estoy Si llueve no estoy No puedo hacer nada Así que Lo lamento Bueno Si llueve y no puedo hacer nada Voy a ver directo en Twitch En Instagram En YouTube En cualquier cosa Pero voy a hacer un directo ¿Ok? Ok Listo Chao